Televisa presenta Los primeros años de su vida transcurren en un pueblo de apenas tres calles. Los juegos de infancia incluyen pasar para el otro lado, sin que se entere el padre que trabaja como guardia aduanal. El espacio geográfico de la frontera norte de México será una influencia determinante en su modo de ser. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo cesto. La voz, carisma y habilidades histriónicas de Eulalio González lo llevaron a crear un personaje que se convirtió en el prototipo del hombre norteño en la radio, el teatro de revista y el cine. Música de mi norte con el acordeón y 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 con el acordeón. Lo bonito, lo más bonito de la vida es poderla contar. Cuando la cuenta otro, te expones a que le agreguen cosas que no son muy agradables o le quiten de lo mejor y lo bueno es contarla, o tener tiempo, o tener la circunstancia favorable a ti de poderla contar. Nací en un pueblo que se llama Los Herreras, generalmente dicen Los Herreras con S porque no son veracruzanos. Los Herreras de Nuevo León, antigua capital de Grecia, según decía una tía que presumía o decían que era muy leida. Leida, leida en el sentido coloquial de la palabra quiere decir instruida, o que había vivido mucho. Decía que Herreras era la antigua capital de Grecia. Oye, tía, dijo, no, lo que pasa es cuando hubo aquella granicatombe que el coloso de Rodas rodó y el Partenón se partió. Pues el Partenón quedó en Atenas, pero la pura piedra bola aquí en Herreras, en tu pueblo querido. Dígate nada más. Entonces, de niño, cuando ya me fui de Herreras, me fui a un pueblo que se llama Los Guerra, Tamaulipas. Fui ahora, hace poco, y lo vi, pero muy distinto. Hacía muchos años que no lo veía, pero sí lo recordaba. Tenía tres calles, la calle Real, la calle del Centro y la calle de la Orilla. Pero había un río, había un río, que todavía existe, no es el río Bravo. Y ahí aprendí, aprendí a vivir, a trabajar por primera vez, como uno de los paladines visionarios de libre comercio. Pasaba cositas de aquí para allá y de allá para acá traía. Pero en esa época no pensabas que era contrabando, ni mucho menos, era una forma de vivir y de trabajar. Mi padre fue empleado de la aduana, era un hombre muy fuerte, grandote, dicen que era tremendo. Mi mamá era de una inteligencia natural, muy notoria. Yo creo que de ella heredé un poquito la facilidad para imitar voces. La frontera de México con Estados Unidos es un lugar donde se ha desarrollado un modo de vida diferente al resto del país y donde prevalece una doble cultura que mezcla el progreso de un país rico con las tradiciones de un pueblo pobre y el anhelo de querer ser como los otros sin dejar de ser de este lado. En los años 40, Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, se perfilaba como un importante centro de desarrollo industrial. Es allí donde Eulalio González realiza sus estudios y comienza su trabajo como locutor en una estación de radio local. Buenos días, señoras y señores, con la alegría y gusto de siempre, porque entraba la decisión de la mañana. Pero era locutor de confianza, le daban la llave para que abriera. Sin un motivo preciso, pero con el afán de buscar nuevos horizontes, Eulalio viaja a la Ciudad de México. Cuando sales de tu pueblo, quieres un motivo, una razón por la que dejaste aquello, ¿no? Entonces quería destacar, yo quería ser alguien, no sabía qué, pero quería ser algo, ¿no? En la capital se gana la vida de diferentes maneras, buscando oportunidades que no tardarían en presentarse. Yo era muy amigo, muy amigo íntimo de Ampliación de Horizontes, de Víctor Alcocer, de Pedro de Aguillón. Entonces ellos trabajaban en el cine, hacían pequeños papeles, pero trabajaban en el cine. Y los acompañaba. Y así fue como me involucré, hice dos o tres películas antes de ser piporro, ¿no? La primera película donde yo aparecí fue una que se llamó La muerte enamorada con Fernando Fernández. No hay esperanza. Como anécdota, como cosa curiosa, ahí debutó también Mauricio Garcés. Debutamos juntos, hacíamos dos médicos. Además, yo soy médico. Yo pensaba que actor era transitorio, que no era una cosa tan distinguida o tan meritoria como ser locutor. Pero lo hice porque tenía que comer. Descubrí que ahí salió la liebre, ¿no? Empecé a comer, no solamente cada tercer día, sino todos los días y tres veces diarias. En 1951, al lado de Pedro Infante, participa en una exitosa radionovela interpretando al personaje de El Piporro. Como todo el mundo sabía que Martín Corona era Pedro Infante y nadie sabía mi nombre, pues me seguían diciendo El Piporro, El Piporro. Nadie se mortificó ni se preocupó por saber que me llamaba Eulalio, como el sotoluco. Hay pocos Eulalios, hay pocos Eulalios, pero eso sí, no hay Eulalio malo. Eulalio González continúa trabajando haciendo pequeños papeles en otras películas. No quiero ver el día en que suceda la catástrofe, en que un periodista publique que Pastora Heredia, la nieta de don Guillermo Prima Altamira, canta y baila en un cabaretucho de mala muerte denominado El Agazap. Después de hacer una prueba, lo eligen para interpretar el personaje de Piporro. En la versión cinematográfica de la radionovela, ahí viene Martín Corona. Se llevó al cine gracias al éxito que tuvo la radionovela, porque era Pedro Infante, nada menos que el intérprete de Martín Corona. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Había muchos actores que estaban más señalados para hacer el papel del Piporro. A mí no cumplió los 29 años, los cumplí al terminar la película. Pues me dieron el papel a mí, pero hay que ponerle canas y bigotes postizos. Póngaselas, póngaselas. Ahora que veo la película, digo, mejor lo hubiera hecho así, pero ya. Mira, lo hice, sí, qué bueno que lo hice, porque de ahí nació el Piporro, ¿no? ¡Ay, qué lindo, pelado! No está fuera como yo. Cualquiera joven como tú. Bueno, 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 ya practicamos la pistola, el caballo y la baraja. ¡Ay, qué sonada me diste la baraja, Ingrato! Sacaste dos ases, pues, ¿cómo le hiciste? Pues, ¿qué te admiras? Pues, yo nomás seis he sacado. ¡Este es mi misma escuela! Me sacaste un pie, me sacaste un pie. Bueno, ahora vamos a darle gusto al cuerpo, a practicar la botella. A ver quién toma a quién. Pues, no quiero saber quién. No ha nacido el hombre. Mira, 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 mira. Ya parece que te veo ahí. El personaje que crea Lalo, en realidad, y puedo decir, que no lo crea tanto él, sino que lo toma de una realidad existente y lo da a conocer, lo difunde, a través de una serie de canciones ingeniosas, a través de una serie de decires o de dichos, de todas esas palabras que él dice entre tonada y tonada, esos episodios que narra, son cosas de la vida real. Es que es un retrato muy claro del norteño, pero ese norteño que no conocíamos más que nosotros los norteños. Y ese norteño es ingenioso, es decidor, es mentiroso, pero mentiroso muy simpático, como los mentirosos cazadores y pescadores, que siempre está creciendo el pez que se les fue, etc. Entonces, todo eso, él lo junta en un personaje, lo hace muy simpático, lo caricaturiza un poco, pero es un personaje que ya nació caricaturizado para mí. En eso yo estaba cuando tras de mí un león me acechaba, pelé la naranja y con cascarazo, liga, preparé. El león me saltó y en ojo por ojo yo le disparé, con liga, ligazo, león, ahí quedó. Me tiró un brinco el león y parqué, liga, ligazo, en un ojo. Me volvió a tirar otro brinco el león y parqué, liga, ligazo, al otro, joya, y quedó. ¿No lo quieren creer? Váyanse a Santulalia, Chihuahua, anda pidiendo limosna el león. Lo que yo decía era el complemento a la canción. A veces me preguntaban, ay, ¿por qué hablas tanto en las canciones? Le dije, ¿para qué no se fijan cómo canto? En 1953, Eulalio González actúa en una película sobre los trabajadores que cruzan ilegalmente la frontera para trabajar en los Estados Unidos. Fue la primera vez que el cine mexicano abordó el tema de la emigración ilegal. Y tiempo después, el piporro volvería a tratar el tema, tanto en sus propias canciones como en sus películas. Eulalio González, Eulalio González obtuvo el Ariel como mejor actor de reparto. Eulalio González continúa su carrera en el cine haciendo papeles secundarios. En aquellas películas resalta el ingenio de el piporro y su facilidad para los diálogos, que siempre decía con un estilo muy personal. Este es don Pablo González González de la Garza y Cantú, un gran hombre de México. Grande por la estatura, viejo nomás por fuera. Viudo, sin hijos, sin padre, ni madre, ni perrito que me ladre. Originario de Monterrey, Nueva León, con mucho dinero y muchas ganas de gastar. Originario de Monterrey, Nueva León, República Mexicana, América del Norte, muy al norte ya. A mediados de los años 50, vuelve a trabajar con Pedro Infante en una película en la que hace una memorable mancuerna con Oscar Pulido. Donde lo velaron fue en Casa de Joaquina, donde lo mataron fue en una cantina, donde lo velaron fue en Casa de Joaquina. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causa en la tomada. Calle Matamoros, por donde él paseaba, mataron a Jaime, causa en la tomada. Palomita Blanca, piquito dorao, murió Agustín Jaimes, por enamorado. Palomita Blanca, piquito dorado, murió Agustín Jaimes, por enamorado. La lírica narrativa norteña musicalmente tiene una gran paradoja. La paradoja musical de la música norteña es que es música muy alegre, la mayoría de los casos, pero a veces con letras muy trágicas. Y la forma de interpretar del Piporro le da un sentido diverso. No es trágico, sino es muy cómico. Al mismo tiempo que su carrera cinematográfica va en ascenso, el Piporro hace presentaciones personales en prácticamente todo el país y en ciudades del sur de los Estados Unidos. Para entonces ha forjado un estilo muy propio de cantar y de decir las canciones norteñas. Bueno, ¿pa' qué digo más? Lo que sé ya que suene. Organícesen, controlesen y arránquense. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Me gustan ellas, igual que las boteas. Me gustan ellas. ¡Ajúa! 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 ¡Qué amor tan grande tengo para todas las abandonadas! ¡Pero sobre todo para las quedadas! ¡Pan las que lloraron porque nunca, nunca las enamoraron! ¡Pan las solteritas que sueñan solitas! Tenía necesidad de presentarme ante el público porque el público reclamaba en mi presencia que cantara las canciones que había grabado en algunas películas o que había grabado en algunos discos. Y entonces eso salía a hacer, ¿no? A cantar mis canciones. La total identificación del actor con el personaje que interpreta le permite ser cada vez más popular, especialmente en las poblaciones del norte del país, donde las películas de El Piporro tienen la mayor parte de su público. Bueno, pero algo debe recordar usted, hombre. ¡Ay, ya me dios, hombre! Ah, sí, ya me acuerdo. Ella dijo que si tenía dos ojos y miraba muy bien con ellos, no porque se quedara tuerta se iba a morir. Y él dijo, si me quedo cojo, pues me compro unas muletas. ¿Pero qué querían decir con eso? ¡Ay, ya me dios! Hasta el más chiquito lo entiende, no fue a la escuela, que no necesitan guajas ni vejigas para nadar. ¡Hable usted en concreto! En concreto me hace usted los mandados, fui al bañil. Aparte estudiantes de acordeón, con poricarpo y peluquero. Era un tigre parecido del piano de bufido, ¿te lo acordeón? La gran aportación de Eulalio González, Piporro, al cine, es su manejo del lenguaje. Hace humor a partir de un lenguaje muy inteligente, de un ping-pong consigo mismo o con el que tenga enfrente, el humor del piporro está en las frases, lo mismo en las películas que en el piporro de los discos. Antes de ser figura protagónica, pero cimentada ya su fama como actor cómico y cantante, Eulalio González logra con su composición, El Taconazo, una canción emblemática de la cultura popular del norte del país. En marzo de 1957, Eulalio González se casa con Ernestina Vallí, con quien mantiene una sólida relación matrimonial durante casi tres décadas. Contina, su única compañera, procrea cinco hijos. Ernestina, Pablo, Eliana, Elvira y Lalo. Al año siguiente, el piporro deja de ser una figura secundaria en el cine y comienza a ser el protagonista de una serie de películas de gran éxito, en las que a pesar de los modestos recursos de producción, resalta la originalidad del personaje y la gracia de su intérprete. La quiero, no muy gorda, no muy flaca, nomás que esté llena de vida. Dicen, ay, que no soy ninguna laga, lo atestiguan Juana Petra y Nicanora. Les aseguro que lo que les cuento es cierto. Fue en la arboleda grande. Me salieron dos bandidos por la espalda y, ¡guarda! Me tiraron un plomazo. Bueno, oí el ruido de la bala dos veces. Primero cuando la bala me pasó a mí, y luego cuando yo pasé a la bala. Y lo único que sentía es que nomás un tiro traía yo en mi pistola. ¿Y qué te hicieron? ¿Te mataron? Ya muerto y todo, te hubiera avisado, tenógenes. Ya ves cómo estoy de atento. O saqué mi pistola y mi cuchillo. Puse el cuchillo en el mero centro del cañón. Le tiré el plomazo. La bala se partió en dos. Y cuerda entre ceja y ceja. ¿A los dos? Bueno, a uno de ellos se me chisqueó tantito y le pegué en un ojo. ¿Vieras la llorería del pelado? Como nomás un ojo le quedó, en vez de lágrimas le salían chorritos. Hay una escena muy larga, ¿no? De la nave de los monstruos. Que hablo, y hablo, y hablo. Cosa que no estaba en el script. Y entonces él, él nunca cortó, nunca dijo corte. Hasta que, hasta que diga, así lo hacíamos. Ya sabía que ahí había terminado. En Calibre 44, el personaje de El Piporro se convierte en una mezcla de cómico y héroe épico al interpretar a dos hermanos gemelos. ¿Quién eres? ¿Y tú? Mírame bien. ¿No te das cuenta que soy tu hermano? Es nada, mucha gente creyó que, que realmente era mi hermano, el que trabajaba ahí. Y dijo, oye, tu hermano, qué bien estar. ¿Por qué no lo hemos visto en más películas? ¿Por qué no le dan más oportunidad? Le dije, es que es muy borracho. Y era yo mismo. No mueras como un perro como ese que acaba de salir. No, lo mismo. Mañana me colgarían. Déjame, no salgas. Y por ahí algún director de cine famoso dijo, solamente déjenlo hablar. No lo dejen que esté en un script. Al Piporro déjenlo hablar. Siempre hice diálogos adicionales. Creo que todas las frases que yo decía en las películas eran producto de una improvisación. Pues aquí me tiene el cuerpo presente porque ahorita todavía no se le hace a nadie ponerme ausente. Es un honor para mí conocer al hombre más rápido con la pistola, al de los puños de acero y al más valiente de la región. No sea muletero, don Atenor. No, si todo el mundo lo sabe. Yo lo dije hace una vez con cierta ironía, pero con humor. Si el Piporro fuera el gorro. Cualquiera que se pusiera gorro fuera Piporro. No lo dije con afán de ofender a los que ponen gorro y hacen un personaje parecido, ¿no? Simplemente porque quise dar a entender que el Piporro tiene un sentido del humor intrínseco. Que sabe, o cuando menos ha logrado, que la gente lo intuya, ¿no? Que se contagie del humor del Piporro. Eso es una fortuna muy grande. Una fortuna muy grande, enorme. Entonces, no puedo estar enojado con la vida, ¿no? Van a saber la venganza del norteño cuando se le frunce el seño. Ya como una de las figuras más taquilleras del cine mexicano de aquellos años, Eulalio González escribe el argumento de varias películas. Papá. ¿Por qué no pronuncia bien que diga papá? ¿Qué apanece de poner letras de más, hombre? ¿Que se aborre la P? Porque además la P me cae muy gorda. De tal pala hasta la silla fue la primera que vendí en mi vida. Fue la primera historia que hice. Y me dijo, mi gran amigo Luis Aguilar, Dijo, oye, esto cobras mucho. Le dije, no más que cobro como autor, como actor, como cancionero, Como autor de las canciones. Como todo cobro, ¿no? Digo, me pagaban. Me quedaban a deber, pero ya no son cosas que uno debe decir por lo tristes que son. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Tienes ese charro tan bien plantado? ¿Tú hijo? ¿Eh? ¿Y ese muchachón tan bien parecido? ¿Quién es, eh? Es tu hijo, Gumaro. Este es el corrido del párparo caído, Pelao que siempre la pasa dormido. Cuando era chiquito le dio el mal del sueño Y no saben cuándo podrá despertar Su vida es ronca En Héroe a la Fuerza, El Piporro sufre de amnesia onírica durante 22 años Y cuando despierta, Se entera de que ha desarrollado una doble personalidad. ¿Y yo quién soy? Es el alumno Abel. Digo, Caín. ¿Ustedes qué dijeron otra vez? Oh, ya me convencí de que no soy Caín. Pero ni tan Abel. Al contrario de otros comediantes Que basaban su humor en sus rasgos Y vestimentas estrafalarios, El Piporro sumaría las características De su personaje, Una gallardía que lo definiría como Galán cómico. Para que me sigas hablando de tú, Aunque me esculques. ¿Grisóstomo? No me pongas freno de mano Y que el semáforo de tu desprecio No me detenga porque vaya recio Alcanzar de tu boca su dulzor Me aventé, me aventé. ¡Ay, tomate! ¡Ay, tomate! El público norteño Y con mucho sentido Y con mucha gratitud Se siente muy orgulloso De él Y de tal suerte Que lo presume Con ese natural orgullo Lo presumen como suyo Sin embargo, Como todos sabemos No es esencialmente Su trabajo El de un norteño Sino que es un actor Que tuvo muchos matices El torero por un día No tiene ni sombrero No tiene la cuera puesta No tiene ni bigote Y sin embargo el piporro Es su esencia Es su simpatía Y primordialmente creo Su lenguaje Que es un lenguaje Muy ágil Y de un humor Que te exige estar despierto Para sonreír ¿Quién está? Con los brazos cruzados Indiferencia en mi Locura en los tendidos ¿Y eso fue lo que le hiciste A Arturo Margarito? Lo demás fue pilón Con solo esto Me dieron la cabeza del torre Aquí ha sido más enredondo Hasta que me perfilé En un momento dado Y ¡zas! Por la pie clásico ¡Oh! Hizo la gente así Yo con las orejas Dando vuelta De repente el juez Me protestó una oreja Yo también se la protesté El público me aplaudió a mí Entonces tiré la oreja Y le dije al juez Ahí está Ya ve La gente me aplaudió de nuevo Y todos juntos El público y yo al unísono Se la volvimos a protestar al juez Una de las satisfacciones más grandes Que tengo cuando voy a la Ciudad de México Y voy a la Plaza de Toros A la Plaza México Ahí la gente que está ahí No me dice ¿Qué hubo le piporro? Me dice ¿Qué hubo le mil faenas? El mil faenas no era una comedia Ni norteña Ni Era el piporro Pretendiendo ser torero ¿No? El mil faenas Señores y olé Creo que es muy dramática Tiene mucho detalle de buen humor Pero en el fondo es desgarradora ¿No? La historia del mil faenas No he podido piscar en toda la tarde Día que inspeccionan Día que pierdo Y la boda Que se me atrase cada vez más ¿Qué feo se siente andar de mojado? El Bracero del Año Es una de las películas Que el primer sorprendido soy yo Porque hasta la fecha se analiza Porque es un problema latente Señor Un personaje Y una historia pulsante Porque es un problema Que siempre ha existido Entre la gente que se va Fuera de su tierra Buscando un paraíso O pretendido paraíso Adiós reinosa querido Orgullo de la frontera Llegué hasta Nueva York Porque trabajé duro Con el sur de mi frente Lo mandé Lo que gané fácil También se me fue fácil Pero descubrí una cosa Que la tierra es igual aquí Que allá ¿Por qué no trabajarla de nosotros? Se ha analizado tanto El tema de El Bracero del Año Inclusive la canción Chula Frontera Es tema de un programa de radio Que tiene más de 40 años Que lo hacen en Estados Unidos Usando mi voz Que yo la grabé Y la grabé especialmente para eso Andándome yo paseando Por las fronteras del norte Ay, una cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Laredo De Laredo a Matamoros Y no olvida la Reynosa Y yo, don Pedro ¿Tú? ¿Tú qué? Digo, me voy a la retaguardia O me quedo aquí cuidando el rancho ¿Y esta cosa de dónde salió? En una época en que el cine mexicano Estaba sumido en una crisis económica y temática Las películas que hizo El Piporro Se convirtieron en una especie de tabla de salvación Para muchos productores Ya que fue el único de los cómicos Que compartió estelares Con las grandes estrellas del cine nacional ¿Ya lo oído? Sí Aquí se hace lo que yo digo Antes que usted y que yo Se lo ruego Hágalo por mí Así menos me voy Pues fíjate que qué ganas Tenía de verte otra vez Para platicar de aquellas cosas del rancho ¿Te acuerdas del caballo Lucero? Sí, sí, cómo no ¿Lo vendió mi papá? Sí ¿Te acuerdas de la chiva prieta? Sí, sí, cómo no Pues tuvo un chivito güero ¡Permiso! ¡Hacias a Dios que llegó! ¡Qué buena facilidad de palabra tienes! ¡Jálele! ¡Jálele que estoy deprisa! ¿A dónde la llevo abuelita? No me andes diciendo abuela, eh Que soy señorita ¿Qué me ve? Nada, nada ¿Y usted qué me notó? Pues le diré Usted parece de boca pronta Y de gaznate aventurero Y de carburador universal Que hemos todo ¿Por qué? Le invito una copa Con una condición Ya que invita que sea del bueno Del mío De la empolvada Le agradezco la distinción Porque se ve que esa botella Pocos le han llegado ¿Y usted de dónde viene, amigo? Que de dónde, amigo, vengo, pues Ya me norteé Mira qué norteado estoy Norteado, norteado Pues es bueno que sepa Que este pueblo se llama como yo San Esteban Le pusieron así por mí Esteban de la Garza Cantú, Treviño y Tijerina Y tres o cuatro apellidos más Que no se los digo porque es pa' qué Pero que son tan buenos como estos En 1965 Eulalio González Escribe un argumento Para que el piporro Puede alternar con María Félix Ella dijo Yo quiero trabajar con el piporro Ella quería hacer una comedia Yo creo que la película Para mí Tiene un detalle muy particular El piporro Es el único Que le ha pegado a María Félix Porque siempre le pegaba Hasta Pedro Almedar Y le pegaba Cachetado Entonces sí, yo le pegué Y me decía Pégame fuerte Para no hacerla Ese era dos veces A mero Guadalajara No más de pura puntada Llegó el güero Acabó con el tequila Se comió toda la birria Ese güero Y ahí fue donde estuvo el pero Eso no lo aguantó el güero Le falló En 1969 Eulalio González realiza el proyecto más ambicioso de su carrera Una película que escribe, dirige, actúa y produce Con lo que logra tener el control total de su obra cinematográfica Soy José García y nací en Estados Unidos Mis antepasados también nacieron acá de este lado Pero ellos mucho antes de saber si esta tierra iba a ser Pan México o United States Soy tan norteamericano como el que más Pero por no tener pelo güero y ojo azul Y por llamarme José y apellidarme García En mi país me siguen diciendo todavía Mexican York, ex-Mex Cuando bien me va Porque otras veces Lo que me dicen en inglés no más se los contesto en español Y en México Al que no puedo desconocer Si lo llevo en mi piel y por dentro de mis venas Me dicen pollo Que suena feo Quiero que me entiendan Y que me ayuden A no tener un pie de este lado El otro del otro lado Y los dos en ninguna parte El Pocho fue una película Que hice yo cuando Hubo una vez en que Por razones comerciales Me fui vetado al cine Y dije Empezaron a correr rumores De que el Piporro estaba en decadencia Dije, bueno, para que vean que estoy en decadencia Y que voy a hacer una película yo solo Para que mi decadencia ya la quisieran mucho Eso fue una hablada Por eso dicen que soy hablador ¿Es usted Pocho? Pocho Pocho Vamos a cruzar la frontera para darles un susto a los gringos Y necesito un guía explorador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso me dicen que soy el nuevo Juan Oroles del cine mexicano Aguas Aquí debió estar la casa donde nací Hubieras quedado más para el territorio mexicano Estás cargado más para aquel lado No, no Es más para acá ¡Para este lado! ¡No! ¡No! ¡Estoy en medio del río! Siempre en medio del río El Pocho tuvo un gran éxito en México y los Estados Unidos Y Eulalio González Ganó la diosa de plata por su debut como director cinematográfico ¡Tres, dos! Debido al boicot que la Asociación Nacional de Productores Cinematográficos Ejerció en su cuenta Al comienzo de los años 70 El Piporro se traslada a trabajar a la televisión Buenas noches, gente Así me da gusto verlos con el ojo cerrado y el diente pelón de puro gusto Dibujándoles la pata de gallo de pura alegría Y a mí, pues imagínense Por el hecho de estar con ustedes Pues se me ruedan las lágrimas de puro gusto Y más por ir aquí a la Ciudad de México La ciudad más bonita del mundo Aunque les pese a otras que hay arregadas por otros mapas Palabra que sigue estando aquí en México Estamos en todas partes En esta ciudad, en el otro pueblo Con la proyección nacional Eulalio González Continúa su carrera haciendo presentaciones personales En arenas, palenques y plazas de toros Donde el público le demuestra siempre La gran admiración y cariño que sienten por él En el ámbito discográfico Su voz, composiciones y particular estilo interpretativo No pierden vigencia con el paso de los años Pues para que lloren cualquiera Vuelen, vuelen palomas mensajeras Al correr la voz de la trujeria Él le da tanta fama a algunos corridos Que incluso hay investigadores que están asegurando completamente Que Rosita Alvírez sí existió Y que murió en Saltillo Y que Agustín Jaime bajaba a caballo a ver asomada por calle de Bravo No es cierto, ¿no? O sea, el personaje produce una nueva mitología y una nueva historia Esto es más interesante todavía En los años posteriores Eulalio González, Eulalio González, Piporro Trabaja esporádicamente en el cine ¿Por quién hay que votar para que le atingue? ¡Rolínez! ¡Demigos de honor a Dimas Rodríguez! ¡Rolínez! Se llamaba primero el demagogo Entonces le pusieron las cenizas del diputado Me han preguntado algunas veces ¿Por qué no dedico yo a la política? Dije, no, prefiero ser actor Porque de actor puedo hacerla de bueno, de malo, de médico, de enfermo De todo Y de político, pues tendría que ser político, nada más Su esposa Tina, la mujer con quien compartió los mejores años de su vida Muere en 1984 Eulalio González vive el duelo en la intimidad Al margen de su popularidad y los espectáculos Y muy enamorado hasta el último día en que estuvo mi mamá viva Y aún después, cuando mi mamá se muere Él continúa manteniendo una cierta veneración a su recuerdo y a la imagen de ella Eulalio González sigue adelante Y la fama de El Piporro lo hace merecedor de múltiples reconocimientos Por su gran trayectoria artística Para mí el mejor homenaje, el más grande, el más inexpresable con palabras Es la simpatía del público El Piporro no va a perder la esencia Ha seguido haciendo teatro, sigue haciendo su espectáculo Sigue haciendo presentaciones personales a los 80 años de edad No para El Piporro siempre estuvo evolucionando más allá De que estuviera cuadro o no Pero yo creo que más que evolucionar ante el público Ha evolucionado ante sí mismo, ha evolucionado a solas Se evoluciona a solas en un escritorio con un pedazo de papel y una pluma Siempre está creando algo En 1999, la editorial Diana publica su libro Autobiografúa y Anecdota con Ario La vida me ha dado esa satisfacción inmensa de alternar con dos pilares de la literatura mexicana Como Germán de Esa y Carlos Monsiváis Nacer norteño hasta el tope es poseer la identidad decorada Con los suficientes rasgos externos como para que a nadie se le ocurra confundirlo con un chilango Qué deleite leer sus memorias Qué bendito don de hablar como escribe Y escribir como habla Sigo trabajando, por eso no me gustan los homenajes Los homenajes es una forma de despedirte O de adelantarse al mejor número que tienes Que es el de la muerte Sigo trabajando Afortunadamente lo puedo hacer Siempre lo he hecho regular No lo he hecho muy bien, muy bien Pero afortunadamente a la gente le gusta como lo hago Eso para mí es muy agradable Es malo dicho alguna vez Que como me gustaría parecerme al Pipor Porque al Piporro les ha dado alegría Les ha dado Les ha dicho algo Qué bendito un Y se suena A Kann Frau A Kannver Mene A Kannver Mene Míralas y dulces aquí por madera y cuarenta puras. Míralas y dulces aquí. Míralas y dulces aquí. Míralas y dulces aquí.